Chicos, ¿qué ha pasado? ¡Qué onda! ¿Qué está pasando? ¿Por qué suena así? No sé, ya tengo miedo Ay, no, algo me dice que ya va a empezar la siguiente fase El centrifugado ¡No! El centrifugado No, parece que va a empezar, parece que definitivamente va a empezar el centrifugado No, 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 por favor, por favor Por favor, no quiero encender Vamos a morir Adentrar en la lavadora Ay, chicos Ay, como a la cara de Peque Que eso fue todo Ya quiero salir de este monstruoso lugar Y que no es lo que querías hacer, pipí Sí, pero me tendré que aguantar Estadux Colorito Ay, sí, Jovita, ya lo sé Ya, Jovita Colorito es la fuerza ¡Spinner! Yo también Colorito Tu pantalón parece un spinner Colorito Tu pantalón parece un spinner Ay, que monstruosidad es esto Parecemos una aglutación Nóstica Y una lavadora Colorito es la verdad Estarpenme Está muy detenida Esta cosa Está en la penísima fase Está que falta una más Y la voy a decir Miren, chicos, lo que había afuera Un cuchillo Afuera de chicos Sí, afuera de un cuchillo Somos un spinner Colorito Tu pantalón parece una ilusión nóstica Que eso es cierto Adentro en la lavadora Y afuera Vamos a morir Coloritos lovers En la casa de Pascual Ay, chicos Se pueden callar de una vez Eres tonto Te hacen Nos vamos a ahogar En la lavadora Adentro Y afuera otra vez Ay, ese colorito Está muy tritón Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sabremos un error Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Como se obrón un poco la tela Ese es Flippi Ese es Flippi Ese es Flippi Ese es Flippi Y ni tiene pinta de ser mi novio Cállate O si no, yo diría a quien te gusta No, no lo digas Ah, ok Pero por qué Pusiste el osito gominola Tiene cara de momo El oso creepy Pero no sabía Pensaba que iba a parecer Una mujer cantando No un osito gominola Cantando ahí No un Flippi No es Flippi Sí, no es Flippi Jovita feminista Soy Jojo La estúpida de Jovita Está en la lavadora Y en la lavadora Con Jovita Salva un estúpido feminismo Cállate Jovita Me le di pollo Ay, tú recién parecías niñita Tiene una gordita en la oreja el oso Ay, sí, eso es cierto Le falta un pedazo de oreja Pero que creepy Se parece al papá No, no es papá Entonces el tonto El oso de Flippi ¿Qué dijiste? Me dejaste en la guata, Elo Pasquik Elo, ese Ese no es el papá Ni siquiera es Flippi Dije que se parecía Mira, siempre está feliz como él No tanto Al fin se terminó el baile de los oscripis ¡Ah, no! ¡Sigue! ¡Sigue, marrita sea! Al fin terminó ¡Hasta nunca, osito dominó la feo! ¡Hasta nunca! ¡Oh, solo dominó la feo! ¡Oh, vas a poner otra vez! ¡No! ¿Por qué eres tan cruel, Pascual? Este auto creepy me da miedo No, me da miedo Escucha el canto del osito gominola En la lavadora ¿Qué te escucha así? No sé ¿Cotineris tú? ¡No! ¡No soy yo! ¡Es Pascual! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para, bolachitos! Osito dominó la osito gomi 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 ¡Ay, miren, Coloritos Lovers! ¿Cómo he quedado? Estoy haciendo un dub ¡Pobre tú! ¿Por qué debe empezar otro centrifugado en 3, 2, 1, ya? No, no creo Nos llenamos de agua ¡Ay, Coloritos Lovers! ¡Ay, Coloritos Lovers! ¡Ayuda! Osito gominola Osito gominola ¡Pascual, cállate! ¡Pascual, cállate! ¡Nunca! ¡Jamás, tontos! Osito gominola Osito gominola ¡Cántalo conmigo! Osito gominola Osito gominola Osito gominola Osito gomin-gomi-gomi-gomi-gominola Osito gominola Osito gominola ¡Elo! Yo soy el osito gominola ¡Mira! Soy todo verde Entonces yo igual soy el osito gominola Osito gominola ¡Oh no! No es nadie de nosotros Es limón o pistacho, son verdes O menta Y no solo son ositos gominolas Son mocos Osito gominola Osito gominola Osito gomi 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 gominola En la lavadora Osito gomi gomi gominola Osito gominola Osito gominola Osito gomi 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 gominola ¡Ay! Que se calle el bolsito muerto Osito gominola 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 Osito gomi 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 gominola Osito Gominola ¡No! ¡Mi garganta! El alamador otra vez La tercera parte ¡Coloritos laves que ocurre!